La industria nacional hemos trabajado muy bien este año, en estos meses que van desde 2013, y tal es así que realizamos una producción mayor al 15% en unidades que el año pasado. O sea, nos preparamos muy bien justamente para que no haya faltante de productos y si a eso le agregamos que también la importación en estos 6 primeros meses del año creció un 60% más con respecto al mismo periodo del año pasado, el consumidor va a tener una variedad de productos muy grande y muy importante como para que no haya faltantes. Desde el 2012, 2013 para acá, nuestro sector viene creciendo año a año y si tenemos en cuenta que en esa fecha teníamos menos del 10% del mercado y hoy ya estamos en el 50% del mercado, esto habla a las claras de un crecimiento importante año a año. Y esto se logró por las grandes inversiones que venimos haciendo todos los industriales en maquinarias, en nuevas tecnologías, en ampliación de galpones. También a esto se le agrega que año a año la industria nacional viene incorporando diseñadores en sus plantas para que ya se empiecen a ver en el mercado productos no solo fabricados sino diseñados netamente nacionales. Esto es muy importante. La variedad es muy grande porque ya te digo, sumado a los nacionales, los importados, tal es así que la industria nacional está produciendo más de 10.000 productos distintos, entonces hay de todo tipo y de todo precio. Pero un poco charlando con los comerciantes, nos dicen que ellos estiman que el promedio del ticket va a estar alrededor de 200, 250 pesos. Tenemos conocimiento, digamos, también tenemos otras cámaras en interior como en Rosario que también está la cámara del juguete allá que está trabajando muy bien. Y ellos también nos dicen que viene creciendo año a año las ventas y por lo menos está muy contento con lo que se viene llevando adelante. Esto es importante porque, bueno, también los comerciantes invierten año a año en nuevos locales y en ampliación de sus locales. ¡Gracias!